Básicamente el problema salarial de los universitarios no es nuevo. Venimos de una situación en la cual los docentes universitarios somos los empleados estatales del Estado Nacional peor pagos y dentro de la docencia en la provincia de Córdoba también son los peores salarios, lo cual pone en problemas la continuidad de la tarea docente. O sea, quien ingresa a la tarea docente en esta universidad tiene un salario que hoy por hoy son 10.500 pesos y no es compatible con lo que se puede lograr de ingreso haciendo otra actividad, ya sea profesional o docencia en otro nivel. Entonces el problema es cuando uno se pregunta quiénes van a ser los docentes que van a educar las próximas generaciones. ¿Cuál es la situación a nivel local de la implementación del convenio colectivo de trabajo? ¿En qué estado está? Bueno, en la implementación del convenio colectivo de trabajo estamos trabajando en la paritaria local fundamentalmente en tratar de lograr un mecanismo para lograr el ingreso a planta permanente de los docentes que están en situación irregular, sean interinos, contratados, la forma que se les llame. Bueno, eso ya llevamos varias reuniones tratando de homogeneizar algunos criterios, se van alcanzando acuerdos y otros todavía no. Pero la idea es tener lo antes posible una herramienta que permita efectivizar y dar estabilidad laboral a todos nuestros docentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!